¿Qué pasa, Peñita? Nos presentamos. Somos Vipuga y Lil. Nadie se acuerda de él. Aquí estamos, Trioco. En el pantano. Vamos a tres euros. Repetimos, vale. Vamos, otros. Chao. ¡Me cago en tu prima, me cago en tu madre, me cago en tu madrina! ¡Oye! Pero, pero, pero… Me cago en tu puta madre. ¡Me cago en tu prima, tienes un peliño que parece una patinilla! ¡Me cago en todos vosotros! Oye, corta quienes nos han pagao, eh. ¡Corta quienes nos han pagao! Tineni-neni, tineni-neni. Tineni-neni-neni. Tineni-neni-neni. Tineni-neni. Tineni-neni-neni. Cuando yo te bailo sé que tú no eres loco, Especialmente si te lo hago poco a poco, Y no lo bailas, bobo, Y no me brillan tus ojos, Y siempre te vas a conocerte, Y si tú me entregas penas, Pero no puedo perderte, Es número uno, Y si tú me entregas, Y siempre te vas a conocerte, Y si tú me entregas penas, Pero no puedo perderte, Es número uno, Pero no vas a este bailo, No me miras, Yo sé que tú me amas, No querías estar atada, Pero a ti te casan, Te bailan, mi amiga, Crítalo. Filemon. Vale, tengo que aparentar, Como que no estoy nerviosa, Voy a aparentar, Como que no pasa nada, Y ya está. Ay, Dios mío. Filemon. Hola. Hola. Muy buenas noches, señoritas. ¿Qué te ha pasado la voz? Hoy vengo de agente secreto Filemon. ¿Qué? ¿Eres agente secreto? Me puedes llamar Mon, Filemon, O llamarme cuando tú quieras. Harías buena pareja con ahora, Filemon. Ya lo sé. ¿Sabes lo que te alzaría un poco más? ¿Qué? Déjate un poco lavado, va. Vale, mira, ven, Sabrina. Vaya culo, Te hacía esas malas, joder. Sí, sí, Eso es lo que te iba a decir. La verdad que me he ido a cular. Oye, a ver, No miréis, niños. Oye, ¿dónde ha sacado ese traje con eso? Va en zapatos. Pero loco. ¿Te gusta? No, 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 no. Sabrina, ¿y qué más? Aura, aura nocturna. Esa rica, abro. ¿Cómo? Aura, de Laura, las energías. ¿Pero es aura o Laura? Aura, el campo vital, lo intangible. ¿Y qué eres policía? Ha dicho. Y que eres de África, de las Islas Canarias. Correcto. ¿Cómo se llamaba? Canario. Canario, yo la aura. Sí, es que sí. Ah, encantado, aura. ¿Cómo te llamaba? ¿Aura? Sí. Aura, sí, sí. No la aura, ¿eh? Aura. Sí, 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 ha dicho aura. La aura. Exacto. Aura, aura, como la de... Es que vengo de Madrid y tengo muchos likes más. Vale, no se ve una mierda. Es que es difícil cuadrar. ¡Ay, detrás mía! Está perfecto. Ponte, mira. Ahí, un poquito más a tu derecha. Coño, yo también quiero fotos. Corre, ponerse. Llama a los demás que hay una puesta de sol increíble. ¿Qué he dicho? Incluible. Hay una puesta de sol increíble. Vale, quiero que alguno más se ponga a mi otro hombro. Yo me pongo donde quiera. Vale. Sí, sí, bien. Ahí no se te ve filmón. ¿Aquí? Bueno, no pasa nada. Hacia el... Hacia... Justo a mi otro lado. ¿Aquí? No, estáis fatal. Horribles todos. ¿Aquí? Es que no te explicas bien, ¿eh, Aura? Vale, mira. A ver, alguien me está empujando y me estoy comiendo el móvil. ¿Cuál es la radio, Aura? ¿La radio? Sí, fue la facial. Joder, venga. Toma, mi favorita. Hostia. Hostia. Badia. 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 Cuando yo te voy a no sé qué, tú te voy a loco. Especialmente que te voy a un poco a poco. La vida no te ha ido a lo mejor a poco. Te ha quedado bien tus ojos. Hostia, increíble. Está sintonizando Radio María. Gracias por escuchar Badia a la fiebre. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana. A mí no, a mí no. Todos los días está pidiéndome que la sintonice. A Aura no le gusta. ¿Sabrina? ¿Sabrina? ¿Una jeringuilla? ¿Sabrina, me haces el favor de dejar de buscar? Tengo que ir a una jeringuilla. ¿Y qué ganas tú con una jeringuilla? ¿Y 10 libras? Ay, Dios mío. ¿No te pares a buscar? ¿Qué haces? Tira el motel. Venga, motel. Yo no puedo más. Mírala. Ahí está. Rebuscando las papeleras. ¿Ya? ¿Te has quedado a gusto? Sí. Venga. Ay, Dios mío. Madre mía, Sabrina. ¿No crees que así nos podemos sacar un dinerillo? ¿Qué dinerillo? ¿Con unas jeringuillas usadas? Sí, claro. 10 libras por cada jeringuilla. ¿Sabrina? Sí. Adiós. La madre que te cae. ¿Qué haces? Ah, claro. Como te digo que... Es que las 10 libras son 10 libras. Otra jeringuilla. Podemos revenderlas, ¿eh? Mira, es que resulta que hay una recolecta para que la gente no se pinche con las basuras cuando son basureros. Me he encontrado una jeringa por ahí. ¿Se te perdió el chakra por ahí, no? No. No, no, nos dedicamos al servicio de la comunidad. Ah, bueno. Jeringas. Pero bueno, Aura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, que me has pillado que justo estaba saliendo del taller porque es que se le ha pinchado una rueda aquí a nuestra señorita Sabrina. ¿Habéis buscado lo de los niños ya y eso no? ¿Qué niños? Está todo, está todo Londres buscando eso y vosotras estáis con vuestras películas. Esto es increíble. Venga, voy, voy yo, voy yo. Vale, pues te espero en el garaje central. Garaje central. Yendo. Adiós. Venga, hasta ahora. ¿Qué pasa? Escucha, habla con aquel, el que está sin camiseta. Habla con él y te explicará lo que hay que hacer. Ah, venga, voy para allá. Habla, habla con él. Hola, buenas. Ah, porque este señor está buscando a sus hijos. Hola. Hola, señor, ¿está bien? ¿De qué con el tiro? Vale, pues... ¿Qué? ¿Está entera de algo, no? Sí, que por lo visto ha perdido a sus hijos y que da una recompensa con unos sellos con premios. Exacto. ¿Has encontrado al primer niño? Sí, ven, está aquí. Es ese de ahí. Habla con él. Hola, pequeño. Oh, Dios mío. Pequeño, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Te llevo con tu papá. Vale, yo le diré dónde estás. Adiós. Señor, ¿ha visto usted a un niño así con aspecto como de hombre lobo? O sea, como muy desarrollado, como si fuese alto y con pelo. No, no he visto a nadie, querida. Lo siento mucho. Bueno, muchas gracias. No veo a ningún niño por aquí. A ver... ¡Mira, mira! ¡Lo he visto! ¡Aura! ¿Dónde? ¿Cómo? Se parece al de antes, ¿no? ¿Dónde está? Allí, en las escaleras aquellas. Mírale, pobrecita. Tiene más pelo en el pecho que yo, Aura, ¿eh? Hola, hijo, ¿estás perdido? Bueno, me alegro de haberte visto. Se lo diré a tu padre. No te preocupes. ¿Qué no? Que no te preocupes. Que van a venir a por ti. Yo te dejo aquí, pero no te quedas solo. Siempre estarás en mi corazón. Filemón. Una pregunta. Dime, dime, una pregunta. Espera, que Francisco es gilipollas. La verdad que es un poco tonto, pobre chaval, pero bueno. Es que me está haciendo burla mientras hablo contigo. Sí, me está haciendo burla. Bueno, tú dime, dime, ¿dónde estés en el centro de aquí? Bueno, tú que eres conductor de taxi si te mueves mucho por Londres, ¿sabes dónde hay un cartel que pone Feimor? No sé qué. ¿Y sueles llevarle a cada mirada? Sí, ese. Es que el pobre tercer niño está ahí perdido solo. Ah, qué bonita decoración. Aura. Dime. Estamos abajo de la ubicación donde tú me mandaste, en el callejón de detrás. Dígame. David, te hace falta algo, te lleva a algún sitio, algo. No, 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 es que estamos buscando a uno de los niños desaparecidos y está mi amiga allí con la moto. Ah, vale, vale, ya está. Muchas gracias, ¿eh? Por aquí creo que no hay ninguno, que está ahí buscando el quinto. Estamos buscando el tercero porque está el cartel de Feimor Shein allí, pero no sabemos cuál. No, no, pues ya te digo yo que no es aquí. Es en el estadio ese grande. ¿En el estadio? En el estadio que hay un cartel del Feimor Shein. Oye, pues muchísimas gracias. Yo tengo los cuatro primero ya y está ahí, está ahí. Vale. ¿Has encontrado? ¿Dónde está? Ah, mira. Tienes que correr. Sí, estoy detrás. Vale. Sí, está aquí. Está aquí justo, justo. Hola, pequeño, no te preocupes. ¿Cómo que pequeño? No. Joder. Tiene un mosca. Tanto que no se va a preocupar, macho. Qué hostia. Sí, ya le noqueas tú. Yo creo que el quinto es el padre, ¿eh? Es el pobre. Buscando tigresitas. Tigresitas. Claro. Éramos como los solteros de oro, tú sabes. Pero, ¿trabajáis en un zoo o algo? Claro. En Capárselo. ¿A dónde te suena? No. Están en el hotel de España. Hola, chiquitito. Ahora que te botan las yemas, mamá huevo. Mamá huevo. No te preocupes, te voy a llevar con tu papá. Ah, sí, muy bien. No llores más. Ah, sí, muy bien. No te preocupes, yo te curo tus heridas. Pobrecito, tenía una herida. ¿Qué pasa, hombre? Necesitamos bastantes cosas. Yo, parafaka. Tell me, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Love. Love. Pa-pa-ra-bara. All you need is love. Love. Love is all you need. Yo lo que he dejo es que me repares el alma. Ok, si necesitan un fucking lugar para reírse hay un fucking bar al otro fucking lado. Ok. Hacking ballet. La gente está estresada en este país, de verdad. Necesitan algo. ¿Cómo me voy a burlar de ti, mi rey? Emanuel Tranquil. Emanuel Tranquil. Está muy bonito. Eh, Filemón, Filemón, controla a tu amigo. Controla a tu amigo. Fucking esto, fucking lo otro, fucking cual, fucking tal. Vaya caca de lleno. Bueno, que vaya, que vaya. Trato de tiempo horrible. Yo no vuelvo aquí. No, no, no. Deja de mentir, mamahuevo. Espera. Espera, 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 espera. El césped. Hay que pisarlo siempre sin zapatos. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué hay que estar conectado con la madre naturaleza? Bueno, no es por eso. Es que hay pequeños seres que no vemos. Debajo. Ay, los pisamos, ¿no? Sí. ¿Aquí qué hacemos? Se llaman saltimbanguis. Saltimbanguis y saltamontes y saltalagos. Saltamos como saltimbang... Ah, te los pones, ¿no? Yo me los pongo, cruzo y me los vuelvo a quitar. ¿Tú crees que yo puedo saltar? A ver, tú puedes hacer todo lo que te propongas. No, no está mal. ¿Has visto? Son pequeños seres semejantes a los seres humanos. Ah, sí. Y si los pisas con una suela de plástico o de algo más duro, pues hace mucho, mucho daño. La carne es un poco más delástica, ¿no? La carne, sí. Culpa de que Manuel has matado a unos cuantos saltimbanguis. No me digas eso. Pero no te pongas triste. No me puedo creer que he matado a una familia de saltimbanguis. O sea, me pega a mí y encima llora a ella. Que no es mentir que he matado a unos animales porque les he pasado con zapatos porque son unos seres pequeños y los que no me daño. Tienes toda la razón. Yo te perdono como sacerdote que soy. Y no a Minimatri. Es Filipe y tu santi. Escúchame, si no tienes más, un poco más de cuidado con la naturaleza y con las personas siempre vas a estar solo, tío. Ahora no te preocupes, ¿vale? Ya. Todo estará bien. Ya. Ayudaremos a repoblar los saltimbanguis que no ha pasado. ¿Ahora? Me ha llegado un mensaje ahora de los saltimbanguis. ¿Qué dicen? Dicen que todos lograron esquivar a tiempo tus pisadas. ¿Lo han esquivado? Lo han esquivado, sí. O sea, ¿están todos vivos? Están todos vivos. Están todos vivos los saltimbanguis. Lograrán todos esquivar tus pisadas. Estoy feliz. ¡Hostias! Escucho. Me ha llegado tu mensaje, Aula. ¿Qué han dicho? Me han dicho que se te han pegado en las manos y que cuando has dado la boteleta y en los pies, o sea, han experimentado la mejor sensación que tienen en su vida. Esas son unas vistas muy bonitas, ¿eh? Qué guay. Yo nunca había estado aquí. O sea, lo he visto desde abajo, pero no desde aquí. No hay ningún niño. No, no hay. Vamos a hacer como si estuviéramos en una misión supersecreta. O sea, como si fuésemos... Vale. Somos detectives privados. Somos. Tenemos que buscar un nombre para nuestra empresa. Eh... Filaura. Aura Mon. Aura Mon. Aura Mon. Los detectives más modernos. De Digimon. Digimon. Aura Mon. Digivoluciona en... Asómate tú ahora y dime si ves algo en visual. Vale, que no me cabe el culo. No hay nadie, no hay nadie, 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 nadie. No hay nadie. Vale. Está todo despejado. Todo despejado. Vale, seguimos, ¿eh? A la de tres te asomas y me dices si hay alguien, ¿eh? Vale. Por allí. Vale. ¿Hay alguien? ¿Soy como cuando tú me dio? A ver, dime, pero cuenta chatés. ¿Una, dos y tres? ¿Hay alguien? No hay nadie. Vale. No están aquí los niños. Misión fallida. Sí, no, no, misión fallida, no. Hemos pedido una batalla, pero no la guerra. Eso es verdad. Hola. Buenas. Hola. ¿Estáis buscando un niño? No, no, no. Vamos a subir al Big Ben. Ah, vale. Ah, hay unas vistas muy románticas. Muy bonitas. Gracias. Que vaya bien la cita. No, es una sillita. No, nosotros tampoco. No, nosotros tampoco, ¿no? Nosotros tampoco estamos de cita. De momento, no. Es una misión secreta. Sí, súper secreta. No podemos deber a más detalles. Exacto. Yo me llamo Aura Nocturna. Yo me llamo Filemón Diurno. Ostras, pues yo soy Benjal del atardecer. Es el que quiero. Hostia. ¿Y tú? ¿Eres un superhéroe? Yo soy Ibi. ¿El amanecer? ¿Por qué? Nos hemos reunido los cuatro. Esto es una señal. Esto es increíble. Aleluya. 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 Eh, eh. Aleluya. Eh, eh. I'm Harry. Helicopter, matacopter, helicópter. Se han secuestrado. ¿Qué? Se han secuestrado a Manuel. ¿Qué? Y al chico del mecánico que iba de rojo que decía mucho. Y al de fucking homie, homie, fucking homie. Homie, fucking, fuck, fuck, fuck. Eh, homie. ¿Y quién los ha secuestrado? No sé. Pues unos señores que iban de negro. Dadme detalles que llamo a la policía. Emanuel, ¿cómo estás, Emanuel? Amigo, tengo que enseñarte una cosa. ¿Qué te ha pasado? Sí, lo hemos encontrado en el hospital de Paleto con una S en el pecho. ¿Una S? ¿El zorro? No. El zorro. El zorro. Pero que... No sé qué le está pasando a ese hombre, pero creo que tiene problemas. Creo que quiere mucho la moto y le está dando besitos. No se preocupe, señor. Si usted puede hacer lo que quiera, nosotros nos miramos. Nadie le va a juzgar. Nadie le va a juzgar en este país. Se lo aseguro porque este país es especial. ¿Sabes cuándo cruzas la pierna por encima de la moto? Sí. Y escuchas... Sí, sí, sí. A ver, le voy a decir algo, señora. Todo el mundo nos ha pasado siempre eso. O sea, no tiene que estar usted vergonzoso. No, claro, a nosotros no vamos a... ¿Pueden...? ¿Pueden...? ¿Podrían voltear? Es que no tengo ropa. Sí, sí, no te preocupes. Vamos a seguir con lo nuestro. Me podrían decir, sinceramente, si el pantalón se rompió mucho. A ver. ¿Se lo dices tú o le digo yo que se le ve un huevo? Te lo digo yo, vale. Díselo tú. Se le ve un testículo. O sea, solo si se agacha. Cuando anda y abre mucho las piernas, si no, no se le ve. Si se agacha, el agujero que tiene tiene el mismo diámetro que el de un testículo de promedio de un hombre. Y se le escapa por ahí, como si fuera los topos de la feria.